Muy buenas, volvemos al Hearthstone porque he llegado a mi victoria número 100 y resulta que me han dado 300 puntos, con lo que he comprado 3 sobres me podía haber metido dos veces a la arena, pero he decidido comprar 3 sobres y vamos a ver que se cuece los sobres, me apetecía voy a grabarlo por si sale algún pelotazo de carta pues lo tengo documentado y todo, y si no, pues echamos un par de partidas y pista First one, Pozo de Luz, al comienzo de tu turno restaura 3 puntos de salud a un personaje amistoso de dañado, y es un 0-5 bueno, no está mal, es rara, no creo que se use mucho en torneos y eso, no lo he visto pero no, no está mal Destruye un esbirro y tu ponente roba dos cartas bueno, es llevable, según el momento de la partida, si es inicio, si no pero darle ventaja de cartas al enemigo no suele ser buena idea portal de invocación, me suena que ya tenía quizá lo rompí no lo sé viento furioso por 1-1-1 bueno, sin más y choque de tierra silencio no esbirro y luego le inflinge un punto de daño no está mal por un punto pero nada especial además el segundo que tal se da desenfreno por 2-3-3 a un esbirro dañado que esté dañado silencio a un esbirro sí, creo que tengo un montón de esto bueno, un montón, dos, fijo alma del bosque, otorga a tus esbirros último aliento, invoca un árbol a tus esbirros si tienes dos pequeños la petas mínimo dos, claro una de pícaro escudo divino creo que ya lo tengo hoja de perdición grito de batalla inflinge un punto de daño o sea, cuando la juegas hace un punto de daño y el combo inflige dos puntos de daño el combo es si la juegas después de alguna otra carta cualquiera y es una dos con dos usos me gusta, me gusta no sé si se juega mucho pero pero no está mal mi mazo de pícaro que está casi vacío pues más que posible que entre fuego fatuo por 0-1-1 jugable más que jugable uuuh otra de pícaro esa la leemos luego que las que molan las dejo para después fuego demoníaco inflige dos puntos de daño en esbirros y el objetivo es un demonio amistoso y lo otorga más dos más dos nada mal que me suena que ya la tengo uuuh dos raras y dos de pícaro más la anterior de pica por 1-2-1 con sigilo no está mal destruye tu arma e inflige su daño a todos los enemigos esta es un puto pelotazo del que hablaba al principio y por 2-1-1 con sigilo que destruye a todos birro dañado o sea tiene sigilo es que esto es un mata gigantes entra con sigilo o sea que no le pueden dar y si le haces daño a un 25-25 con un punto de daño muere es un puto pelotazo todo esto es una señal para que me haga un mazo de pícaro porque lo estuve jugando ayer y es una señal veamos mazo de pícaro mazo de pícaro lo tengo llenito de cartas comunes en ningún sitio dice cartas comunes no eso creo que lo dice cuando juegas esta tiene que entrar sí o sí pero solo tengo una el asesino tiene que entrar sí o sí porque hay un montón de cartas comunes que sin más y es que ya no tengo más de pícaro o sea que que sí que va a entrar vamos vamos a ver el asesinato es un bombazo la hoja de asesino también este bueno la de tipo a rellenar los féricos molan el pullazo mola el porrazo mola también la arquera elfa puede sobrar estamos hablando de meter era uno de clase si no me equivoco efectivamente por 2-1-1 venga la arquera a tomar por culo pero ya y el otro era este de 2 que esto se nos queda en 2-6-9-9-1-5 está bien quizá uno de 5 habría que volar no no vamos a quitar ninguna de 5 ánico de cuchillo estas de momento son inquitables así que tiene que irse algo invoca un haali por 3 bueno la verdad que no sé qué quitar venga voy a quitar uno de estos porque hace 3-2-1 un punto solo no está mal pero no es para ocupar tanto y de esta solo tengo una así que va a ir también y vamos a volar a uno de cargar devuelve a todos a la mano roba 4 cartas asesinato asesinato solo llevo 1 podría llevar 2 ¿verdad? vamos a quitar una hoja para probar podría llevar 2 asesinatos destruye un esbirro enemigo por 5 la verdad que es bastante gordo como para llevar 2 porque destruye un esbirro enemigo por 5 puntos habría que intentar que sea un un bicho gordo ¿no? voy a quedarme con 1 ya me pensaré si meter 2 después de probar el mazo como está ahora y y nada el modo creación que me dice que está brillando aquí desencantar cartas sobrantes elige una carta para empezar a crear y como cartas sobrantes se refiere a que tengo más de 2 de alguna ¿verdad? es eso creo que era sacerdote sí, vale esta ya está vista silenciar tengo 3 eso es vale pues nada tomar por culo son 2 poco comunes pero no me dice cuáles son vale ya está vale tengo 50 así que podemos crear una carta pero no me he decidido he estado mirando muchas opciones y tal pero no me he decidido vale esta es nueva porque destruí la anterior me parece esta es la que ya hemos visto de chamán ha salido esta y de druida que me gusta también bastante como personaje aunque apenas lo he jugado ha salido esto y esto vale así que nada voy a echar un par de partidicas o que here we go pues vamos a probar el mazo de del pícaro por ejemplo es nivel 11 es una puta mierda pero bueno echamos una aficionada a ver que tal va y y que sea lo que Dios quiera la verdad es que me gusta y se pueden hacer mazos bastante decentes con con pocos polvos mágicos de esos y con otros personajes pues pues cuesta bastante hacer un uno reducido ¿no? entra un puto Anduin los sacerdotes son muy putos lo digo porque porque lo he jugado un poco vamos a intentar salir más rápido así que va a ir toda la mierda tres puntos más uno al arma no está mal pero empieza él bueno se puede decir que hemos empezado bien porque él no ha sacado el uno tres que roba me lo voy a guardar para luego y por dos tampoco tengo nada que jugar es que depende mucho también del nivel del otro ya no de que bueno de si lleva mucho jugando si tiene muchas cartas si no porque al principio el sacerdote pues bueno está bien pero no tiene muchas opciones hasta que tienes unas cartas más que son determinantes venga bombazo otro que ha sigilado esos esbirros muy 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 útil pero ahora no vamos a empezar a pegarle también aunque él puede curarse pero si quiere curarse tendrá que gastar puntos si de tres gastas dos pues te quedas en nada cuando se acabe ese arma podemos sacar la otra que inflige dos puntos de daño pero entonces no podremos sacarla hasta el turno cuatro vale otros más dos no no me hace falta tres puntos al aire enemigo esto suma pero no nos interesa porque no tenemos nada inflige dos puntos a un esbirro que no haya recibido daño pero ahora mismo nos interesa porque tendríamos que gastar este vamos a pasar el turno porque bueno ahora mismo solo podría hacernos un punto de daño y en el caso de que tuviera una de cargar pues nos haría cuatro efectivamente tiene la de cargar me cago en sus muertos es que soy un puto visionario eh vamos a follarnos a la de cargar no estamos robando nada dos puntos de ataque nope el héroe enemigo en fin en fin si gasto tres me quedaría con uno pero no mataríamos a la mierda esa nada voy a pasar otro turno porque es una tocada de huevos no quiero experienciar ahí el pequeño combo que hay pero me va a bajar la vida bastante y yo no puedo curarme y él puede curarse muchísimo creo que tiene más seis más seis no ese es el paladín pero bueno puede curarse dos por turno que si eso no es mucho pues apaga y vámonos por otro al azar que tengas en tu mano me cago en la puta ya ya muy curioso hay que follarse a las dos este turno lo cual va a ser imposible y puede sacarnos un bicho de la hostia en el siguiente eh inflige dos de daño si lo sacamos tres cuatro cinco vaya mierda ¿no? hemos quedado que eran cinco si jugamos esta y dos siete no, no, no no llega ni de broma es una puta putada cojones bueno hay que hacerlo hemos quedado que si jugamos la de tres así que podemos jugar algo máximo de dos o sea nada tres y tres seis tampoco no, pues vamos a tirar cuatro una puta mierda porque va a sacar un bicho bueno los dos con provocar yo me lo hubiera guardado para algo enorme pero previsiblemente nos va a atacar a nosotros con un punto y no sé sacará un bicho para ponerlo detrás de los provocar digo yo pero si tendría otro bicho lo habría sacado en vez del provocar así que y por qué no ha sacado eso en vez de gastar igual era al azar si era al azar claro si no hubiera elegido sacar el otro oh que mierda cancerígena los dos puntos ya apenas no valen de nada pero tres y tres seis es que cualquier otra cosa nos la va a follar inflige dos puntos de daño así que vamos a follarnos a este obviamente y ahora vamos a hacer a este pum se queda dos y bueno la verdad que podía haber sido mucho peor pero tenemos un seis delante todavía joder hermano ahora sí que está liada viste no nos salva ni peter veamos que no haya recibido daño este afuera con esto se va afuera tres y el dragón venga tres y el dragón pero está muy jodido el asunto eh podía haber pegado a él y luego si quiere romperme alguno pero bueno de todas formas no quería comerme una hostia de seis obviamente estando a diez porque si tiene una de algo de daño pues nos va a volar inmediatamente pero bueno siete tampoco hace ni puta gracia y encima va a sacar otro aleatorio o no igual no tiene ninguno pero vamos que esto está acabado ya muy bien tres puntos al héroe enemigo y si mato a su bicho que podría me muero yo así que es que le pega al que le pegue se acabó se acabó me ríe está mal pero con este mazo está muy verde y sacerdote no era todavía algo con lo que podamos jugar vamos a echar otra y si pierdo me voy me voy porque no es el día faltan un par de cartas pilares en el mazo del pícaro no recuerdo los nombres pero pero que eran determinantes sobre todo no tener tanta criatura basura y tener más hechizos de los que tiene el pícaro o al contrario quitar un montón de hechizos por ejemplo ahora me han sobrado armas y bastante y no las he quitado a cambio unos bichos rápidos pues hubieran venido bien ya hay nada valida bueno de nuevo el sigilo en principio no nos vale para nada al principio ahora turnos medios está mucho mejor destruye tu arma e inflige su daño a todos los enemigos y además tenemos un arma pues bueno pues bueno no está mal la mitad de la partida hubiera estado mejor pero pero bueno tenemos un turno 2 vacío de esta necesito otra pero ya bueno encima usa el arcano con el triple daño porque no hay ningún bicho más bueno tenemos turnos de mierda otra vez con un montón de armas si ahora saca algo a la mesa es que ya en fin sobre todo si tiene más de uno de defensa joder hermano joder hermano bien o sea nada de nuevo pero podemos sacar un bichito y no podemos atacar porque estamos congelados las risas 2-2 con provocar 1-1 vale correcto le podemos hacer perder un turno por 2-2 arriba pero entonces yo no podría jugar nada lo que tampoco me apetece y encima roba carta les hacemos 1-1 yo le pego a ese venga me gusta la idea mmm férico nada mal este contra este este contra este y nos quedamos con el bicho si lo quieres matar tendrás que usar algo tenemos el de devolver las dos armas el de hacer todo el daño del arma que tenemos equipada y el férico vale tengo que gastar un turno de una carta para zumbarnos a ese y ahora le vamos a montar mmm uno dos cambio turno Mike Mitchell Coops no no te lo vas a zumbar hermano no puede ser objetivo de hechizos pero puede follarnos un turno eso sí y el siguiente turno quiere zumbárselo obviamente mmm sigilo rico vale 5 y 1 a 6 perfecto esto por aquí y sigilo hasta el siguiente turno a no ser que tenga algo que haga que haga daño a todos no puede hacer los objetivos así que en principio están a salvo o semi a salvo hemos sacrificado bastante vida de hecho joder con la mierda de los provocar ya encima más uno más uno tócate el escroto puede ser el momento de zumbarnos a todos pero antes voy a decir que sería útil pegar antes de destruirla pero me da que no venga a la mierda y ahora podemos sacarla con doble daño y todavía no hemos pegado y como nunca va a tener voy a decir que nunca pero nunca se sabe nunca va a tener armas que en principio no las tiene pero si bajo todo y luego hace por algo dos de daño me folla dos criaturas de tres y no me haría ni puta gracia ahora mismo no vas a bajar nada que haga tres de daño y no puede ser objetivo de hechizos así que efectivamente no puedes matarlo porque no puede ser objetivo de hechizos pero no me ha hecho ni puta gracia esos seis de daño pero te mueres hola pues se acabó porque tenemos el arma en caso de que baje uno por uno aunque tenga provocar se lo devolvemos a la mano y esto se acabó cuatro y dos seis fin de la partida cuando sale una mano medio decente o van saliendo cartas pues el picaro pega duro que hay diez de oro pero creo que todavía no llega para más no veinte y no tenemos nada hasta el quince que será golpe siniestro que no tengo ni zorra de lo que es ahora mismo y y eso los sobres han molado bastante aunque me han salido sobre todo cartas guapas de picaro tocaré un poco los mazos y tal y os enseñaré alguna partida más pero en principio así queda por hoy nos vemos